Así luce en la actualidad Lady 100 pesos. Ahora es influencer. La conocimos como Lady 100 pesos, aunque su nombre real es Lorena Aguirre, quien en los últimos años se ha convertido en influencer y cuenta con más de 328 mil seguidores en Instagram. Y es que bien dicen que la fama, aunque a veces mala, funciona. Y tal es el caso de Lady 100 pesos, cuyas fotos alcanzan más de 25 mil reacciones solo por mostrar su rostro. Ah, pero no cualquier rostro, ya que después de su penoso salto a la fama en 2016 en Guanajuato, México, a la joven comenzaron a lloverle críticas, pero también algunas propuestas interesantes debido a su gran belleza. En 2018 comenzó a rumorarse que Lorena Aguirre se convertiría en la portada de la famosa revista Playboy, aunque en junio de ese año esta versión fue desmentida por el equipo editorial de esa publicación. Lo que es un hecho es que para muchos la belleza de Lady 100 pesos no pasó desapercibida y muy pronto consiguió un nutrido grupo de fans que comenzaron a seguirla en sus redes sociales. Apasionada de los viajes y también de la moda, Lorena Aguirre deleita a sus fans con imágenes de sus visitas a distintos países, así como su sensual estilo que le roba el aliento a sus seguidores. Aunque no tiene canal de YouTube, Lady 100 pesos tiene varios videos tributo a su belleza en esta plataforma e incluso su propio corrido. Quizás no esté muy lejos el día en que la veamos en la portada de una revista, teniendo su propio show en televisión o convirtiéndose en modelo. Para los que no tengan ni idea de de dónde salió esta influencer, basta con echarse un clavado virtual al no tan lejano 2016. En ese año, las tranquilas calles de Tepetapa, Guanajuato, fueron alteradas por un percance automovilístico, protagonizado por una bella dama de 18 años. La damita en cuestión no era otra que Lorena Aguirre, que había impactado su camioneta con tres autos y que conducía bajo la influencia de bebidas, que en exceso son nocivas para la salud. Cuando fue interceptada por las autoridades, Lorena mostró su superpoder que quedó grabado en video, pues intentó en múltiples ocasiones comprar el silencio de los oficiales con un billete de 100 pesos. Así nació Lady 100 pesos, que tuvo que ser remitida de las autoridades y pasó varias horas a resguardo de la ley. Eso sí, luego de pagar su respectiva multa y de convertirse en noticia, en radio, televisión y hasta en prensa escrita. Pero antes de eso, volvamos al momento que sus seguidores conservan en su mente y que añoran. Su desfile por las calles de Tepetapa. Eso sí, es una versión bizarra de las pasarelas de Semana de la Moda en París, o lo que es lo mismo, tambaleándose por las varias copas de más que traía encima. Después de aquel vergonzoso momento, Lorena concedió una entrevista a la prensa local, en la que ofrecía una disculpa por su comportamiento y también por intentar corromper a los guardianes del orden. Además de que envió un sentido mensaje a la juventud acerca de las malas amistades, que lo incitan a uno a hacer lo que no quiere. No tomen por quedar bien con nadie, porque al final esos que dicen ser tus amigos no son tantos amigos, entonces... Ah, poco. También rechazó que fuera a convertirse en imagen de alguna marca de renombre o establecimiento comercial. Pues en aquel momento tomó la decisión de cerrar sus cuentas en redes sociales. No hay que olvidar que tras convertirse en Lady 100 pesos, comenzaron a surgir un sinfín de perfiles que se ostentaban como suyos, y en los cuales se filtraron fotos de ella y también de su familia. Y si te estás preguntando, ¿por qué Lady? Bueno, la razón es porque desde hace varios años, la sociedad se encargó de otorgarles el título de Lord y Lady a hombres y mujeres que por su vergonzosa conducta social han sido noticia en México a través de las videodenuncias. ¿Crees que Lorena Aguirre podría convertirse en modelo o en youtuber? Déjanoslo saber en los comentarios. Si llegaste hasta aquí, suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para enterarte de todos nuestros videos nuevos. Gracias por tu apoyo.